Música Y amigos de LifeFactor, seguimos recorriendo Insercoming Bar en el evento de los 3 años de ETC Estamos con nuestros amigos, tu nombre? Gatos Gatos, el nombre de jugador? Manuel Alcaíno, también Red Cyclone Francisco Pere Yonkou Rubén Ponce de Sicario Perfecto chiquillos, tenemos entendido que hay 3 participantes acá que van a ir a representarnos afuera de Chile Cuéntanos un poquito eso a los amigos de LifeFactor Bueno, el Evo, también conocido como Evolution, es un torneo, el torneo mundial de juegos de pelea El torneo más importante que se hace en el mundo, así que yo creo que para nosotros es una experiencia para mí nueva Para Francisco igual, Rubén ya nos ha representado antes el jugador más sólido que tenemos acá entre el grupo Así que no sé, hay que vivirlo Primero que todo hay que vivirlo, estamos ansiosos Estamos entrenando porque se va a jugar un nuevo juego Así que eso Están con todas las pilas puestas entonces para poder representarnos bien? Definitivamente el entrenamiento se viene duro, el juego sale el próximo mes Si la otra semana Si la otra semana Así que nosotros estamos representando por Street Fighter Entonces tenemos que manejarle duro, vamos a juntarnos yo creo a entrenar Con nada, harto ánimo porque los chicos han salido bien posicionados las últimas veces que han ido Evo Así que yo creo que podemos hacer más Perfecto Cuéntanos un poquito sobre la experiencia que has tenido fuera de Chile representándonos Y cómo han sido los jugadores en otros países Bueno, yo he tenido la oportunidad de representar a Chile en varios países Bolivia, Brasil, Australia, Estados Unidos Y la verdad que es una, bueno, siempre una rica experiencia Participar con otros players, con otras culturas, otros estilos de juego Y la verdad que siempre una experiencia bonita En lo personal encuentro que Estados Unidos y Brasil están a nivel mundial dentro de los top Y en el caso de nosotros, Chile, a nivel sudamericano, estamos bien posicionados Tengo la oportunidad de que he participado y me ha ido bastante bien Y confío ahorita en la delegación que ahora va a representar a Chile Muy bien ¿Qué les ha parecido la celebración acá en Insert Coin Bar de los tres años de TC? Bueno, para mí ha sido una de las noches más entretes que he tenido Desde que estoy en el mundo gamer, bueno, desde que nací Porque en verdad he estado súper movido, harta gente He estado motivado, buenos players Mi compañero acá que tiene más experiencia, también son mis maestros Así que no, estoy muy feliz, muy feliz Hay harta competencia, vemos que hay mucha gente que le gustan los torneos Y vemos que hubo participantes acá ¿Qué te parece que se hagan eventos de esta índole y podamos participar todos en general? Bueno, es súper relevante Primero porque se genera una difusión en relación a lo que son los juegos de pelea en sí Pero entendiendo que son juegos de pelea competitivos O sea que el objetivo acá no es tanto jugar casuales Sino que venir a competir, probar la fuerza que uno tiene en torneo Y con premio y con el hype, la fuerza que está detrás Y aparte le sirve bastante para entrenar y para las próximas peleas que puedan tener Ya a nivel nacional o a nivel internacional Bueno, con los chiquillos acá, seguimos recorriendo el cumpleaños de los 3 años de TC Así que un saludo para la gente de la Efecto que los va a ver, chiquillos Bueno chiquillos, ojalá que nos apoyen desde acá de sus casas Desde el streaming que nos estén viendo la Evo Tengan harta fe en nosotros, bueno, más de los chiquillos que tienen más experiencia Así que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros Eso, síganos Y oye, una cosa, vean los juegos como más que un juego, es una disciplina Nosotros también pensamos, también esforzamos haciendo esto Así que véanlo como algo más que botoncitos